Lo que vais a ver a continuación viene del cerebro, del corazón, del alma y voy a presuponer yo particularmente de otros órganos de este señor de aquí. No tiene nada que ver con las actrices, no lo hice por eso. Es un peliculón que aunque no os guste, os tiene que gustar porque todos los que veis aquí son expertos en Kung Fu y os partirán la cara. Alfredo y Monchi son los masones de la serie que estaban ocupados, tenían trabajo hoy, les hemos pagado la nómina para que vengan. O sea, como no os voléis aplazáis, yo no os digo broma. Y cuando veis a Rebeca repartir, cuando veis a Rebeca repartir vos de tablas, los dibujos vais a aplaudir sí o sí. No es broma, ¿eh? ¿Te lo sabes? Sí, serio. Nada, me sacó ya, pero en serio. Now, all the men are going to leave me alone with the women, so... ¿Cómo hará? Vale, y dice esas chicas que ahora se van a ir todos los hombres en el escenario y le van a dejar a él con las mujeres. Pero yo tengo que traducir. Y a mí me hay un contrato, o sea, yo tengo un contrato con los que dicen que tengo que estar en el escenario durante hasta las 7 y media. Uy, va a ser maldad. Pero los demás podéis iros fuera de estar aquí a las actrices. Por cierto, falta Tiara, que todavía no ha podido llegar, está de camino, tuvo un problema con el viaje. A mí de Tiara. Tiara es una de las frotas. Ah, Tiara. La vais a ver. Tiara es el sapo. Queremos verla también, ¿eh? Cuando venga, por favor, que suba al escenario. Queremos ver a Tiara. El sapo. Pues Avelino iba a venir, pero no puede venir porque ha preferido ir a cantar a Montequijuelo porque Avelino, o sea, Pepe Ruiz, por si alguien no lo había pillado, Pepe Ruiz es el tío con más membresías de honor de confradías que hay en toda España. No es broma. O sea, él es miembro de 62 confradías no gastronómicas en España. Ahora mismo, Pepe Ruiz y yo, ¿sabes en cuándo está? ¡Eleluya! Y el tío, cada fin de semana o cada 15 días se va a una costadilla distinta de estas. A la costadilla. Ahora mismo está en el juego, en una caja de jamón del pueblo. Es una broma, o sea, no es una coña. Tengo que ir porque es el costadero de los dos. Así vive Pepe Ruiz. Otra vez estaba en la costadilla de la cerveza. No, no vive más, ¿eh? Y según nos dice la organización, se te recibe el contrato y tenemos que pasar a verte en acción. Venga, va. Venga, va. Porque para eso te lo has currado, ¿no? Venga, bueno, solo deciros una cosa. A ver, LJ Detective es una serie que es una sáfila, es una parodilla. Vosotros esperáis ver a un tío que tiene una tinta de sobra que no puede con ella, que es la que he tenido toda la vida, pero soy lo más majo que hay, de todo lo contrario que aparezco. Es verdad. A mí me ha quedado bien. A mí me ha quedado bien. A mí me ha quedado bien. Por eso se llama bien con Rebeca, con Marcos, con Marcos. Pero soy de provincia. Marcos tenía una buena. Pero... Ahora hablando en serio. Voy a poner en serio dos minutos. Ah, bueno, no, no, no. La detective es una... No quiero representar. No es una crítica. Es una parodia de todos los clichés. Quisimos hacer el LJ Detective de una manera un poco más seria. Tenemos un guión que era un pelín más serio. Dentro de ser una comedia tenía su cosa. Y hablamos con muchas productoras, con muchos canales. Eso fue hace 10 años, ¿eh? Imaginaros el proceso foral. Y hubo gente interesada, hubo productores interesados. El problema es que cuando se interesaban, lo que querían hacer era cargarse a la mitad de los actores, poner actores en su vida. Claro, el LJ Detective de una serie de actores que no trabajaban. Actores que como el 90% de los actores que hay en España estamos poniendo copas o haciendo mil trabajos esperando que llegaran a currar los actores. Así que, hacer una serie para que pusieran a otros actores más conocidos. que yo no puedo entender, al final, el cine es un producto. El cine es un producto. El cine es un producto. La serie salieron los que íbamos a ser protagonistas, la gente que iba a estar en ella, que al final tuvieran dos frases y que en la serie le hicieran actores. A ver si salimos en las redes. Luchamos todo lo que pudimos por ello. Y cuando de alguna manera decidimos. Bueno, vamos igual. Y la rodamos en ella. La rodamos. Iba a grabar un vídeo, pero al final no pude ir. Y me daba un poco de cosas que no lo tenía en claro. Esta serie se ha rodado con una cámara, una JVC que costó 1.500 euros en su momento y un trípode. El trípode estaba roto. La cámara rodamos en un cementerio y se cayó dos veces seguidas porque a la operadora de cámara se le ocurrió subirse a una tumba y dice que el muerto se murió. Y no es un triste. Esto pasó de verdad. Se cayó, no rompió, la tía se volvió a subir y a los pocos minutos se cayó la cámara. Y nos tiramos ocho años grabando y cuando grabamos una escena yo llegaba a casa cruzando los dedos y miraba a ver si se veía o no porque solo se veía por la pantallita chiquitita. La pantalla que se abre de la cámara no se veía. O sea, rodamos con lo mínimo. Y... Esto sí, rodamos con un cementerio. Así que nada, feliz LJ, reíros. Este es lo que se trata. Un aplauso para el rato que se coge el equipo de LJ de TX. Por cierto, no tengo nada que ver con Pedro Sánchez. No, no, en serio, no somos familia, que me lo preguntan. Ni con Hugo Castellón tampoco. ¿Y con Ayuso? ¿Y con Ayuso? Ya te digo, habría tenido lo que quisieras. La Jenny, la Lore y la Vane. Qué sentidas, ¿eh? Bueno, chicos, esperemos que nos guste. Y si no os gusta, es que no os guste. es que no os guste. Y si no os guste, la Jenny, la Vane, pásala, ¿bien? Pásala. La Vane.